Buenas tardes, querido Matías. Sí, estamos en la Bay Duxo. Vamos a preguntar a las personas qué les parece su nueva ley que ha puesto Sarkozy. Ah, muy bien. Vamos a preguntarle a cualquier ciudadano. Tenemos ahí uno, vamos a preguntarle. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Javi. Encantado. Mire, estos somos de Antena 3, estamos preguntando qué le parece la nueva ley que ha hecho Sarkozy. Que trata de expulsar a todas las humanas buscabasura y a las moras buscabasura. Pues me parece muy mal, tío. Tendrían que trabajar de puta, hostia. Ya ven, dicen que tendrían que trabajar de putas. Parece que un perro alemán se quiere acercar a nosotros. Pero bueno, ya seguiremos informando, Matías. Estamos aquí en la Bay Duxo. Muchas gracias y seguiremos informando.